Un fatal accidente, Vial cobró la vida de al menos 13 personas en la carretera Cuagnopalan, Oaxaca. Por el percance también se reportan al menos 10 lesionados. Otro fatal accidente en la Cuagnopalan. Este domingo se registró un aparatoso choque en la carretera Cuagnopalan, Oaxaca, a la altura del kilómetro 212, cerca de la comunidad de Huitzo. El saldo preliminar fue de 13 personas muertas y unos 10 lesionados. Esto ocurrió entre una camioneta color azul en la que viajaban ocho turistas del Estado de México contra una unidad tipo Urban del Servicio de Transporte Público Concesionado en la que viajaban más personas. Por el accidente se movilizaron varias ambulancias tanto de Capufe como de los destacamentos de Puebla en San José, Miahuatlán y Tehuacán. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Civil y al Hospital de Reforma del Estado de Oaxaca. El peritaje arrojará cuáles fueron las causas de este fatal percance. Sujetos desconocidos atacaron a balazos una camioneta en la zona del Boulevard Balsequillo y Periférico Ecológico, donde dos personas resultaron lesionadas. Dos personas lesionadas fue el saldo de una balacera ocurrida la tarde del sábado en la zona del Boulevard Balsequillo y Periférico Ecológico, en las ciudades de Puebla. Los hechos se registraron a la altura del puente vehicular consentido a San Francisco Totimehuacán, donde quedó una camioneta de color negro que fue atacada por sujetos desconocidos. Los primeros reportes indican que se trató de un ataque directo contra el ocupante del vehículo, que resultó con lesiones por arma de fuego, mientras que otro más por los vidrios rotos. Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada y resguardada por policías municipales, estatales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Cabe señalar que fue desplegado un operativo para encontrar a los responsables, quienes huyeron a bordo de un vehículo color rojo, y hasta ahora se desconoce el móvil de este ataque, aunque tampoco se descarta un pleito en que se haya involucrado el alcohol. Pues una más, en Izúcar de Matamoros una intensa balacera dejó tres lesionados. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Tres personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo que dejó una balacera registrada en la localidad de San Antonio Tolentino, en el municipio de Izúcar de Matamoros. Los hechos ocurrieron en la calle 5 de Mayo, esquina con Benito Juárez, donde hombres armados atacaron a balazos a tres personas. Tras recibir el reporte, se trasladaron a la zona policías municipales y elementos de cuerpos de emergencias, quienes llevaron a los heridos al Hospital General de Izúcar de Matamoros. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido posturas cerca de la identidad de los involucrados, y cuál habría sido el móvil de este ataque. A la redacción de N+, llegó este video que muestra justamente el momento en que dos hombres se hacen de palabras en la zona de los viveros de Atlixco. La discusión sube de tono a tal grado que al encararse uno de ellos acciona un arma de fuego y apunta a la cabeza de su adversario. De manera milagrosa, el hombre libró el disparo que pudo haberlo matado. Las altas temperaturas están aumentando el riesgo de ataques por agresividad. Especialistas afirman que el calor provoca irritabilidad y cambios drásticos de ánimo. El cambio climático y las altas temperaturas registradas en los últimos días en Puebla pueden aumentar el riesgo de conflicto. El calor extremo nos afecta emocionalmente de dos formas. Por un lado, nos hace más conscientes de una tragedia medioambiental. Y por el otro, la correlación entre calor y estado de ánimo nos vuelve más irritables y agresivos. De acuerdo con diversos estudios, el comportamiento humano demuestra que las altas temperaturas vuelven hasta un 14% más agresivas a las personas con los demás. Alteran varias funciones, entre ellas nuestro estado de ánimo, provocando mayor irritabilidad. El calor conlleva a un sueño deficiente y eso nos provoca desánimo, apatía, irritabilidad, mal humor y aturdimiento. Ante esta situación, especialistas recomiendan practicar de manera constante el ejercicio físico y altamente desaconsejable realizar grandes esfuerzos, especialmente en horas de mayor calor. Además, señalan la importancia de una buena hidratación, pues a través del sudor se produce una pérdida de agua y de electrolitos. La única manera de reponer ambos es bebiendo agua o ingiriendo bebidas ricas en electrolitos. Evitar el alcohol también es fundamental ya que nos deshidrata y multiplica los efectos nocivos del calor en el cuerpo humano. Para las noticias N+. Nos vamos con Ejecatlmello y las historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Un motociclista resultó con heridas de gravedad al ser impactado por una camioneta en la carretera federal a Tlaxcala, a la altura de la colonia Ignacio Mariscal, de la capital poblana. El hombre conducía una motocicleta de reparto cuando en la esquina de la calle Ignacio Mariscal fue impactado por una camioneta que no solo lo aventó varios metros, sino que le ocasionó una herida de gravedad en su pierna derecha, lo que puede dejarlo con una discapacidad permanente. Policías viales del municipio acudieron para brindar el auxilio necesario y acordonar el área del percance. Paramédicos llegaron para aplicarle al motociclista los primeros auxilios y trasladarlo a un nosocomio para que recibiera atención hospitalaria urgente, en tanto elementos de la policía federal acudían al sitio del incidente para realizar el peritaje, asegurar la camioneta y la motocicleta, así como dar inicio a las acciones legales para que el culpable se responsabilice de sus actos y lleve a cabo el pago para la reparación de los daños. Bomberos del municipio de Puebla extinguieron un incendio en la colonia Villa Guadalupe de la ciudad. El personal adscrito a la Dirección de Protección Civil recibió el reporte por parte de vecinos de la calle 30 de Abril sobre el incendio de un domicilio en esa vialidad. Al llegar confirmaron que en realidad se trataba de un predio donde las llamas consumían pasto y ramas secas, pero que causaron alarma entre los habitantes aledaños al terreno ante el temor de que el fuego se extendiera. Con agua a presión los bomberos apagaron las llamas que aún ardían. Tras verificar que no había algún inmueble dañado o persona afectada, se retiraron del lugar. Otro incendio de pastizal se registró a un costado de la autopista Puebla Orizaba a inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera. La hierba crecida ardía en llamas y avanzaban quemando todo a su paso. Los automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron la intervención de los bomberos para apagar este fuego. Tras varios días de espera, este fin de semana quedó totalmente derribado el cuarto que fue construido de forma irregular en la colonia El Cerrito de la capital poblana. Hace cinco años aproximadamente, vecinos del edificio ubicado en la esquina de las calles Yucatán y Puebla, construyeron este cuarto, aprovechando que un poste de Comisión Federal de Electricidad está instalado sobre la cinta de circulación y obstruye la vialidad. Fue personal de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla el que llevó a cabo las acciones de demolición. El inmueble de 16 metros cuadrados aproximadamente obstruía la banqueta y parte del carril de circulación, sin tomar en cuenta el estacionamiento de 18 metros cuadrados que ya había sido retirado anteriormente. El encargado de la construcción se hará acreedor a una multa y tendrá que cubrir el costo de los trabajos llevados a cabo para retirar este cuarto. Colectivos urbanistas y de movilidad lograron el rescate de un callejón ubicado en la colonia Aquiles-Cerdán. El espacio era considerado altamente inseguro. Integrantes de colectivos urbanistas y de movilidad, así como autoridades del municipio, llevaron a cabo el rescate de un callejón ubicado en la colonia Aquiles-Cerdán. Este espacio, hasta hace unos días, era considerado inseguro debido a los constantes asaltos que se registran en la zona. Desde hace varios meses, este callejón conocido como el Callejón de Cerdán, era considerado uno de los más inseguros por los habitantes de este lugar. Sin embargo, el trabajo en conjunto entre la autoridad y los propios habitantes han permitido que ahora se lleve a cabo un sendero seguro. El objetivo es que quienes caminen por este lugar se sientan tranquilos, caminen con la seguridad y certeza de que no serán asaltados por la delincuencia. Los senderos seguros es una política pública o social que nace con el sentido de hacer corredores, calles, espacio público donde transitan normalmente las personas, pero al ponerles pintura como estamos viendo, realmente cambia mucho el enfoque y lo hace más amigable. También el que haya luz. El enfoque del Consejo Ciudadano de Movilidad es incentivar la participación ciudadana con el gobierno y también propositiva y esto es como una manifestación de así queremos que sean las ciudades. O sea, a este enfoque se tiene que llevar y transitar. De hecho, hemos hecho otra en la Colonia Esfuerzo Nacional, atrás del Ecológico, y igual un callejón, unas escalinatas y la gente, los vecinos se involucran y realmente el antes y el después dicen muchas gracias, me siento más amigable con los juegos pasar y eso cambia totalmente el enfoque. Con estas acciones, los ciudadanos son los más agradecidos. Pues me parece muy bien, se veía muy mal antes. ¿Desde hace cuánto tiempo camina por este callejón? Oh, ya tiene años. ¿Cómo lo veía? Pues daba miedo pasar, de hecho. Y ahora que ya tiene color, tiene otro panorama... Cambia el entorno. ¿Se siente más seguro? Sí. Finalmente, Juan Andrés Contreras, integrante de un colectivo urbanista, señaló la importancia de devolver la confianza a las personas, principalmente en colonias de mayor incidencia delictiva. En conjunto y con los vecinos, con todas estas organizaciones, hemos hecho esta intervención, que básicamente es toda una intervención con murales, con piso. Los vecinos también hemos estado mejorando toda la iluminación de este callejón, ya que al ser todo esto una zona federal, como que todos se deslindan, ¿no? Entonces, el municipio no puede incidir acá al ser una zona federal. Entonces, la iluminación, la verdad es que lo hemos hecho entre nosotros los vecinos. El poste que está aquí, atrasito de nosotros, lo pusimos entre los vecinos. La rampa que está acá se coló entre los vecinos, ¿no? Entonces, entre los mismos vecinos hemos mejorado las condiciones de nuestra colonia y sobre todo de este espacio. En inmediaciones de la Junta Auxiliar Santorum, agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos personas de origen colombiano, presuntamente relacionadas a la venta de droga y al sistema de extorsión gota a gota. Se trata de Diego Alejandro N. y Estefanía N., a quienes además les decomisaron 82 dosis de aparente cristal. Como resultado de estas acciones, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica. Este fin de semana, tres establecimientos nocturnos fueron clausurados por no cumplir con las disposiciones oficiales que garanticen un servicio seguro. Los negocios de diversión nocturna siguen haciendo de las suyas. Solo este fin de semana fueron supervisados 25 establecimientos del ácido de Puebla, de los cuales 13 fueron clausurados, dos sancionados, siete se reportaron sin actividad comercial, dos estuvieron en orden y en un caso se repusieron los sellos. Los negocios que no cumplieron con la normativa se ubican en las colonias La Paz, Amor, Villa Posadas, Vicente Guerrero, Castillotla, Bosques de Manzanilla, en Ampliación Reforma, así como en la isla de Angelópolis y en la calzada Zabaleta. Cabe destacar que personal de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizan estos operativos los fines de semana para que los negocios nocturnos cumplan con las disposiciones oficiales a fin de garantizar un servicio seguro. La mañana del sábado fue reportado material médico y cajas de medicamento que amanecieron regadas sobre el boulevard 5 de Mayo y calle 5 Oriente, a un costado del contenedor de basura. Entre los residuos se podían observar batas, guantes, jeringas y medicamentos, lo que generó temor entre los peatones quienes transitaban por el lugar. Minutos más tarde, personal del servicio operador de limpia del Ayuntamiento de Puebla llegó hasta el lugar para poder retirar el material y dejar limpia la zona. Así es Gil, gracias, igualmente hoy en día para ti. El panorama no es nada distinto de lo que reportamos hace unos minutos, sin embargo, hay algo que sí llama mucho la atención y es que justo aquí en la zona del boulevard Forjadores, para ser específicos frente al número 405, lo ven con imágenes de mi compañero Alfredo Santos, hay un tema con las lámparas de alumbrado público y es que hay tres postes de lámparas Gil continuos que prácticamente no sirven porque ya no tienen lámparas, ya no tienen cables, nada más están los postes prácticamente de adorno, lo que sí genera un problema importante para todos los vecinos de aquí de la zona, principalmente en altas horas de la noche. Nos han referido incluso algunas personas que han pasado que la inseguridad en este punto ha incrementado, lo que sí genera preocupación y hacen un llamado a la autoridad para verificar esta situación, reponer estas lámparas lo antes posible para también evitar más siniestros que ocurren en altas horas de la noche en este punto Gil. Y aparte también comentarte que debido a esta situación de que no haya alumbrado, hay un problema importante también en este punto y es que hay un registro de aguas negras que está prácticamente abierto y también genera accidentes. Ha generado accidentes aquí en la zona con los propios peatones quienes transitan por este lugar, lo ven en estos momentos. Algunos vecinos le habían colocado incluso tablas para señalizar y evitar algún percance, sin embargo, pues estas tablas han sido vencidas y nuevamente genera un peligro para las personas que transitan por el lugar, por lo que también hacemos un llamado a la empresa concesionada de agua para verificar incluso al propio ayuntamiento y ver a quién le corresponde verificar la instalación de la tapa de este registro de aguas negras para mitigar riesgos y nuevamente, repito Gil, evitar algún accidente aquí en la zona. Imagínate, si vas caminando por ahí en la noche sin iluminación, pues evidentemente puedes caer en este lugar. Vemos que evidentemente algunas personas ya lo han hecho porque estas maderas ya están rotas, ojalá que muy pronto lo corrijan y pues llama mucho la atención la manera, pues entre comillas, tan fácil que algunas personas están robando estas luminarias. Ojalá que también cuando las coloquen también se piense en alguna forma a través de la cual se puede evitar que esto suceda. Muchas gracias, Franco. Sí, así es Gil, y nada más también señalizar el tema de este registro, si es de alarmar porque por lo menos la profundidad de este registro es de más de un metro, por lo que si alguien llega a caer aquí, las lesiones serían de bastante consideración, Gil. Sin duda, muchísimas gracias, Franco. Nos vemos y escuchamos más adelante. ¿Qué tal, Oli? Muy buen día. Pues esperemos que sí se usen, pero fíjate que lo que reportan automovilistas e incluso vecinos de esta zona es que primero fueron mal colocados porque prácticamente solamente fueron atornillados y pues no están fijos totalmente, incluso se juegan a la hora de que uno los toca, pues prácticamente se juegan porque solamente les pusieron unos tornillos. Mencionarte, Loli, que me decían los vecinos, sabes que estos fierros que pusieron pues prácticamente se los van a llevar con todo y bicicletas si llegan aquí a estacionarlas y amarrarlos con los candados. Pero aparte los automovilistas se quejaban porque dicen que son muy pequeños y la señalética está muy pequeña para que los puedan percibir, sobre todo los que vienen del Boulevard Atlixco con sentido hacia la 11 Sur y los que bajan del puente elevado de Esteban de Antuñano, pues es lo que señalan, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Es que venimos manejando y no se alcanzan a ver las señaléticas que fueron puestas. Entonces, bueno, pues son de las inconsistencias que están señalando algunos de los vecinos y automovilistas. Esperemos que el ayuntamiento pueda repararlos, mejorar la calidad también del material, porque en verdad que se juegan mucho este tipo de fierros que pusieron. Solamente lo hacemos con los dedos y prácticamente tiembla. Ya, ya vi, ya vi. Oye, y además pues dejaron bastante sucio el lugar, ¿no? O sea, parece ahí como harina echada. Sí, Loli, pues fue prácticamente las perforaciones que hicieron para poner los tornillos, pero pues también decían los vecinos, por lo menos le hubieran pasado pues una escoba, porque hay muchísima basura, sobre todo en la acera e incluso también bloques de concreto que aquí dejaron. No fue de este trabajo que hicieron, pero aquí permanecen ya desde hace varios días estos bloques de concreto. No, pues es una imagen nefasta la que hay en esa zona y es una de las vialidades más transitadas. Muchas gracias, Cristóbal. Te vamos siguiendo al próximo punto. Y en otras cosas, hoy da inicio una fiesta de folclor en Puebla. Se trata de la edición número 75 del Congreso Nacional de Danza 2023, donde participaran al menos 150 maestros de todo el país. Durante cinco días, Puebla será sede de la danza y del folclor mexicano. Y es que del 3 al 8 de abril, en el Teatro de la Ciudad se llevará a cabo la edición número 75 del Congreso Nacional de Danza 2023, en el que participarán 250 maestros de toda la República Mexicana, así como de Estados Unidos y de Puerto Rico, quienes tienen la misión de aprender los bailes y danzas tradicionales de la entidad. Es un arte, es una expresión del pueblo en el caso de la danza tradicional, y es una herramienta muy importante para sensibilizar, sobre todo me gustaría que convocáramos a la juventud, sensibilizarlos, para que ellos se hagan conscientes de la riqueza cultural que tenemos en el Estado. Este congreso es impulsado por la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana, cuyo presidente Juan Ernesto Jurado Zuna busca que la danza no solo sea un espectáculo y que la educación artística tampoco sea una materia de relleno, sino que promocione la identidad para conservar nuestras tradiciones. Hay maestros investigadores, maestros destacados a nivel nacional e internacional, maestros coreógrafos muy importantes con grupos, con agrupaciones folclóricas de gran renombre. Nuestra asociación tiene representación en toda la República y en Estados Unidos y Canadá, pero también tiene repercusión en diferentes partes del mundo. Jurado Zuna reconoció que la mayoría de los maestros danzantes trabajan con recursos propios, por lo que consideró necesario que exista un programa de apoyo al talento mexicano. El gobierno de Tlaxcala cumplió con la primera etapa de la recomendación emitida por la UNESCO para proteger el patrimonio cultural. Los trabajos de iluminación arquitectónica del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción forman parte de una primera etapa de la recomendación que hizo el organismo internacional tras declarar este lugar como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2021. La Policía Cibernética de Tlaxcala emitió una alerta a la población sobre los paquetes vacacionales y tiempos compartidos que se ofertan a través de las redes sociales y aplicaciones en Internet para evitar ser víctimas de fraude, robo o extorsión. Expertos en la materia han identificado páginas y perfiles de agencias de viajes que ofrecen paquetes con grandes descuentos o costos muy bajos a comparación de los precios reales o bien reservaciones vía WhatsApp o Facebook, pese a no haber hecho alguna oferta. Por tanto, recomiendan no ingresar a enlaces o a correos electrónicos sospechosos de remitentes desconocidos o publicidad en redes sociales. También verificar que las agencias de viajes estén registradas ante la Secretaría de Turismo y que cuenten con oficinas establecidas. Este domingo, ¿pese a estar cancelado el cambio de horario? Los celulares se modificaron en automático y provocaron, la verdad es que mucha confusión entre la población. Total descontrol es lo que experimentaron varias personas este fin de semana, pues a pesar de que se eliminó el horario de verano, algunos dispositivos móviles hicieron el cambio en automático y eso hizo que muchos se despertaran y llegaran a su trabajo o a citas de otra índole una hora antes. Solo escuche estas historias. Bueno, mi celular está conectado a las cuatro y como me paré a lavar y todo, estoy lavando y todo y se me hizo muy largo el tiempo. Ya cuando me doy cuenta, me paré una hora antes de lo previsto. Bueno, le dio más tiempo de hacer más cosas. Acabé de lavar todo y me apuré, pero de todos modos como que nos descontroló, ¿no? Pues ya se me hizo tarde para el evento que venía, vengo a la iglesia y la verdad pues no sabía que se había atrasado, no sé, ¿sí? Y pues ven y llegamos antes. Pasé a tomar un café y me dice la que me atendió, dice, es que ya cambió el horario. Digo, ¿cómo va a cambiar el horario? Si ya se iba a quedar normal. Ya llegó otra persona y también le comentó eso. Dice, no, pero es lo mismo, es lo mismo, ustedes síganle. Un familiar salía afuera hoy en la mañana y su horario marcaba a las 7 y él salía a las 7 y cuarto y nos despertamos una hora antes. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque dos teléfonos no cambiaron, se quedaron normal y los de ellos sí se adelantaron. Tomamos el carro a las 6 de la mañana. Cuando nos tocaba a las 7 de la mañana. O sea, seguimos algo desvelados. ¿De dónde vienen y a dónde, bueno, cómo era su día? De San Martín veníamos acá, venimos a comprar algunas cosas acá y pues a pasar un rato, agradable. Cabe destacar que la madrugada del domingo 2 de abril se hubiera adelantado el reloj una hora, cómo se hacía desde hace 27 años, es decir, en 1996, cuando se modificó la ley del sistema de horario motivada por un ahorro energético y un mejor aprovechamiento de la luz natural. Bueno, yo la verdad ya sabía yo que no iba a haber cambio de horario y pues no tenía yo en cuenta que el teléfono iba a ser su función de hacer el cambio automáticamente. Y pues fue el descontrol total. Fue el 26 de octubre del 2022 cuando la Cámara de Senadores aprobó la ley de usos horarios en el país para eliminar el horario de verano a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias Loli, justo estamos en estos momentos desde la autopista México-Puebla pues para dar a conocer a todas las personas que van a salir de casa y que se van a dirigir en este periodo vacacional hacia la Ciudad de México pues que Caminos y Puentes Federales ha anunciado un tramo de reparación a partir de este día y por una semana en un tramo de la autopista México-Puebla, Loli. Este corresponde al tramo de Santa Marta a Chalco en donde se van a estar realizando obras viales de manera ininterrumpida durante todos los días de esta semana. Importante Loli para todos aquellos que se van a dirigir hacia la Ciudad de México que tomen vías alternas pues incluso Capufe ha publicado en sus redes sociales oficiales algunas de las rutas alternas del tránsito mediante o por esta obra Loli. Comentarte se trata de la calzada Ignacio Zaragoza y la carretera federal Puebla-México que serán las vías alternas así como la autopista México-Puebla y el circuito exterior mexiquense y uno más que será la autopista México-Puebla en la avenida Tláhuac en el tramo correspondiente también a Chalco y por último el puente de Tlapacoya en el tramo de la autopista México-Puebla que serán las vialidades que estarán incorporando nuevamente a los automovilistas quienes se dirigen de la Ciudad de México, de Puebla a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Puebla porque estas reparaciones serán en ambos sentidos Loli. Por lo que pedimos a todos aquellos que van a salir de viaje tomar esta información muy en cuenta para también medir tiempos, salir de casa con mucho tiempo de anticipación, con calma y para que también no les sorprenda encontrar estas obras de mantenimiento en el tramo de la autopista México-Puebla. Loli. Ojalá que así sea. Gracias Franco. Puebla se consolida como uno de los estados con mayor atractivo turístico en Semana Santa. Visitantes de distintas partes del país decidieron conocer la entidad en estas vacaciones. Bienvenidos. Por su riqueza cultural, gastronómica y arquitectónica, el Estado de Puebla es uno de los sitios turísticos más concurridos en vacaciones y en este periodo de Semana Santa no es la excepción. Turistas de distintas partes del país decidieron conocer la entidad en estos días santos por lo que visitaron sitios estratégicos como la calle de los dulces típicos en el Centro Histórico. Vengo de la Ciudad de México, vengo a conocer aquí las artesanías, todo esto bonito que hay aquí. La comida, me acabo de echar unas semitas que ¡ay papá! Muy buena, aquí se encuentran todos los dulces típicos que les gusta a ustedes. Todos los que vengan a Puebla vengan a conocer este lugar, es muy bonito. Está muy agradable la ciudad, muy tranquila. Yo soy de Guadalajara y no se compara, allá está más estresante la vida y aquí andamos bien a gusto, bien contentos. ¿Verdad? En días pasados, Puebla recibió tres reconocimientos que lo consolidan como un estado atractivo para el turismo. Reportó para las noticias NMAS, Ana Celia Lara. Y fíjese, así lució la central de autobuses de Puebla durante este fin de semana. Se reportó un aumento de viajeros debido al inicio de las vacaciones. Por el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el fin de semana aumentó la afluencia en la central camionera Capu. La mayoría de los vacacionistas han preferido destinos de sol y playa, como es el caso de Veracruz, Acapulco o Oaxaca, al ser de los más cercanos, pero hay personas que se fueron un poco más lejos. La ciudad de Acuñé. ¿Cuántos días se van? Yo voy dos semanas. ¿Las dos semanas de vacaciones? Sale, sí. ¿Es necesario ya salir de vacaciones, el distraerse un poco más? Siento que sí, un periodo de tiempo. Ahorita vamos a Aguascalientes. ¿Van a visitar a familia? Sí. ¿Cuántos días se van? Una semana. Pues sí, después de todo lo que ha pasado, yo creo que sí. Hace falta un relax. Sin embargo, quienes estudian en la entidad también viajaron para reencontrarse con sus familiares. En ese caso, la mayoría de los destinos son a municipios del interior del estado, como Huautzinango, Teciutlán, incluso Tehuacán. Nosotros venimos de Toluca hacia acá. Aquí estudiamos en Puebla y ahorita vamos otra vez para allá, obviamente a trabajar, porque no, a vacaciones ya tenemos. Somos estudiantes y al mismo tiempo trabajadoras. Estas vacaciones han generado una importante movilidad de pasajeros y a su vez reactivó la economía de esa terminal de autobuses al aumentar el servicio de taxi y el de los maleteros, entre otros. Ya estuvimos en México, en la Ciudad de México, una semana. Ahorita nos vamos a quedar una semana más en Puebla y ahí ya vamos a nuestro lugar de origen. Ah, ok, muy bien. Sí. Oiga, pues sí es importante aprovechar este periodo de vacaciones. Ah, muy bien, sí, que es muy importante para un momento de relajarse un poco del estrés del trabajo. Reportó para las noticias M Más, Ana Celia Lara. Y si usted no piensa salir de la ciudad, aquí le tenemos una recomendación para disfrutar con toda la familia en el Centro Histórico de Puebla. Es uno de los sitios que guarda una parte de la historia secreta desde la Fundación de Puebla. El túnel Pasaje Histórico 5 de Mayo fue inaugurado entre el año 2016 y 2017. Se trata de una excelente opción para pasar un momento agradable en compañía de amigos y familia en estas vacaciones de Semana Santa. Acompáñenme a ver un poco de la historia oculta de la ciudad de Puebla. Es un túnel con una distancia de 477 metros y se considera que data de la segunda mitad del siglo XVII. En este lugar existen indicios de que este sea tan solo un tramo de lo que podría ser una red subterránea de entre 10 y 12 kilómetros. Fue descubierto entre los años 2011 y 2012 cuando comenzó la construcción del viaducto Zaragoza. Este es uno de los lugares que originan la existencia de este túnel en la zona del 5 de Mayo. Y es que fue el año 2011 en donde por primera vez se pudo ingresar a través de este orificio y de esta escalera donde personal descubrió precisamente la existencia de este túnel para llevar a cabo la restauración. Y también lo que hoy pueden disfrutar cientos de poblanos, turistas nacionales y extranjeros que disfrutan y gozan de la cultura e historia de la capital poblana. Algunas personas que se encontraban ahí, entre ellos arqueólogos, encontraron lo que sería un muro de contención del antiguo río de San Francisco. Y sobre ese muro una especie de arco tapado que al ser explorado resultó ser la entrada de una galería subterránea que se dirige hacia el barrio de Xanenetla. El lugar fue diseñado para una acequia maestra, es decir, una obra hidráulica. Se trata de una de las primeras en construirse para poder abastecer de agua potable a las ciudades de Puebla. Este lugar estuvo abandonado por más de 300 años y al ser descubierto fue tomado por el cuartel de los rurales al mando del general Ignacio Zaragoza. Incluso se dice que aquí era utilizado como bóveda para resguardar polvorín por el ejército del alquel entonces. El 20 de febrero del año 2016, este lugar fue abierto al público y ha sido considerado como uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. En la actualidad, estos túneles cuentan con iluminación y recursos audiovisuales que permiten a los turistas conocer más de su historia. En su interior se pueden apreciar algunos objetos que se encontraron durante su restauración, entre los que destacan ballestas y balas. Si usted y su familia buscan pasar un momento agradable durante este periodo de vacaciones por Semana Santa, este sitio es recomendable y puede hacerlo de martes a domingo, de 10 de la mañana a 16 horas, los martes con entrada gratuita. La entrada general tiene un costo de 30 pesos y 12 pesos con descuento presentando credencial de estudiante, docente e INAPAM. Niños menores de 12 años, entran gratis. Gil, muy buen día, pues nos encontramos en Avenida Reforma, en la Diagonal Defensores de la República. Déjame platicarte que poco le sirvió a esta clínica colocar estos múltiples candados de acero porque le dieron un cristalazo esta madrugada de lunes. Mencionarte que de acuerdo a lo que nos platican, algunas personas que caminaban por el lugar se dieron cuenta que estaba roto el cristal, por lo que reportaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron el reporte a sus uniformados. Y es así como en estos momentos se encuentra la patrulla 542 atendiendo este reporte. En la primera inspección que han hecho los uniformados, Gil, comentarte que se descarta hasta el momento que haya robo. Sin embargo, van a esperar a que los dueños vengan, puedan ingresar e inspeccionar bodegas y obviamente algunas de estas oficinas de esta clínica que se encuentra aquí en esta zona, para saber si en verdad no se cometió ningún robo y solamente fueron daños hacia el cristal. Pero pues ya se está volviendo mucha costumbre, Gil, que en los últimos días den cristalazos a diferentes negocios de la capital de Puebla. Sin duda. Y bueno, lo que más sorprende, Cristóbal, es que este es una zona de mucho cruce vehicular que nadie se haya dado cuenta. Llama la atención. No sabemos si lo hacen con las intenciones realmente de robar o nada más de hacer la maldad, porque es evidente que por ese espacio no cabe una persona. Lamentamos mucho este suceso porque además la clínica no tiene mucho tiempo que se instaló en esa esquina. Así es, Gil, y sobre todo porque está enfrente del edificio empresarial. Así es. O sea, hay mucha movilidad, como bien lo mencionas, pero además lo que nos comentaban los uniformados es que últimamente les han reportado algunos cristalazos que no son robo, son personas que están bajo los influjos del alcohol y solamente por hacer daños precisamente a los negocios llegan a romper los cristales o a dañar los negocios. Incluso señalaban que ahí tienen ya algunos videos donde muestran cómo pasan estos sujetos. Avientan una piedra o dan una patada o dan un puñetazo y rompen los cristales solamente para hacer el daño. Exactamente. Y pues a ver si el lugar tiene cámaras para poder ver qué es lo que sucedió. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gil, estamos donde se muere la noticia. Muy buen día. Este domingo se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una condición de vida cuyas causas aún se desconocen. Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Esta fecha fue instaurada el 18 de diciembre del 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas, invitando a realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista. Este padecimiento es una condición de vida cuyas causas se desconocen en el estado de Puebla existen alrededor de 20.000 personas con autismo, de las cuales 9.000 se ubican en la capital poblana. Algunas características de este padecimiento son retraso en las destrezas del lenguaje, de movimiento, cognitivas o de aprendizaje, conducta hiperactiva, impulsiva o distraída, epilepsia o trastornos convulsivos, hábitos de alimentación y del sueño inusuales. Debe quedar claro que no es una enfermedad. Las personas que lo padecen tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se incrementa un 17% al año. En México actualmente existe solo un estudio acerca del autismo, el cual estima que uno de cada 115 niños lo padece, es decir, casi 1% de la población infantil. Los alimentos de productos del mar siguen al alza en mercados poblanos. Desafortunadamente los precios también aumentaron. Filetes de pescado empanizado, empapelado, cocteles de camarón, huevos en sus diferentes variedades, verduras y pollo, son algunos de los alimentos que esta cuaresma están siendo adquiridos por las amas de casa. Sin embargo, los precios de los mariscos en el mercado esta temporada se incrementaron y eso ha provocado que se economicen los platillos para consumir. La señora Matilde es ama de casa y asegura que esta temporada en la que se omite comer carne, la preparación de otros platillos resulta complicada por la situación económica. Pues torresnos, nopales, yo creo que nada más eso, bueno, nosotros eso preparamos. ¿Llega si tuviera platillos que lleven carne, por ejemplo? No, pescado sí, pero carne no. Y viernes, desde el jueves, jueves, viernes, sábado, de la Semana Santa. Pues sí salen caritos, pero son unos días al año nada más, unos tres días al año. Alicia también es ama de casa y en esta temporada consume platillos elaborados con productos del mar, pues asegura que deben omitir la carne, respetando las creencias religiosas. Pues a mí me gustan los mariscos. ¿Y por ejemplo en cuanto a precios, cómo ve la situación? Pues tan elevados los precios. Pues sí, hay que respetarla ahora sí que, como nos enseñaron, ¿no? De esta manera es como se busca seguir con la tradición. En la elaboración de platillos por los Días Santos, pese a la situación económica, se busca la forma de estirar el gasto y poder adquirirlos para ser degustados en familia. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa inició oficialmente la Semana Santa. Esto con la procesión del Domingo de Ramos en la Catedral de Puebla. Con la procesión del Domingo de Ramos que encabezó el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, inició oficialmente la Semana Santa. Esta tradicional procesión se realizó al interior de la Catedral Angelopolitana a la que acudieron cientos de fieles católicos para recordar la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Iniciamos esta celebración de su pasión, muerte y resurrección, que según el relato de Mateo, supone un transformo, un trasfondo sociopolítico. Mientras Jesús entra en Jerusalén, por otra puerta de la ciudad antigua de Jerusalén, entra Poncio Pilato, gobernador romano. En su mensaje durante la homilía, Monseñor dijo que la Semana Santa no es un periodo de descanso ni de vacaciones, mucho menos de diversión, sino que es un momento de vivir y fortalecer la fe ante las adversidades como la inseguridad, el crimen, la violencia e incluso el aborto. Sino sobre todo es un tiempo de vivir y testimoniar nuestra fe en el Señor muerto y resucitado. En medio de muchos signos de muerte que estamos viviendo, queridos hermanos, que desfilan por doquier, como la violencia, el crimen, los secuestros, la degradación de la dignidad humana, el aborto, el tráfico de drogas, la agresión a las mujeres y a los más vulnerables. En este sentido, invito a fieles católicos a participar con fe y devoción las celebraciones litúrgicas de los Días Santos, como el lavatorio de pies y el viacrucis, entre otras. Es acompañar las imágenes tan queridas para nosotros en Puebla y en muchos lugares. Cuántos y cuántos hermanos nuestros no vienen a ver al Señor de las Maravillas, de muchas partes. Y mire, así se elaboran las tradicionales ramos de Pascua. Creados, obviamente, por manos de artesanos. Tejer la palma para elaborar los tradicionales ramos de Pascua no es una técnica fácil, pues implica cortarla y manipularla, dejando huellas de arduo trabajo en las manos de los artesanos. Y quieras o no, pues se arde mucho. Y pues ya no nos deja trabajar. Y aparte es muy cansado estar apretando y pues... La familia Pozo-Serrera de San Francisco Totimehuacán en la ciudad de Puebla tiene 20 años de elaborar esta palma que se bendice en la misa del Domingo de Ramos. Y este es el segundo año consecutivo que podrán recuperar sus ventas, pues por la pandemia del COVID-19, es decir, en el 2020 y 2021, no trabajaron ante la suspensión de las actividades religiosas. Es bonito y es una gran tradición, bueno, que les estamos enseñando ahorita a los niños, este, cómo trabajarla, cómo ahora sí que elaborarla y todo. Y pues es algo que quieras o no, pues poco a poco se va a ir perdiendo. Hoy traen palmas con distintos diseños. Están las palmas tradicionales y con la figura de Jesús en la cruz, así como crucifijos con precios que van de los 20 a los 50 pesos. Loli Gil, muchísimas gracias. Ya efectivamente la última de hoy lunes y por supuesto vamos a recordar un poquito nuestra imagen satelital como CDR, tomando en cuenta que continúa el frente frío número 46 sobre la zona noreste, pero que creen, ese ya no va a afectar a la República Mexicana, ya se nos va. El que sí va a afectar un poquito, principalmente a Baja California, es el sistema frontal número 47 que está sobre la zona noroeste del país, que estará dejando un poco de precipitaciones sobre dicha región y también rachas de viento de fuertes a muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay una línea seca la cual está interviniendo también con un canal de baja presión. Al hacer interacciones, estos dos estarán provocando desde precipitaciones hasta rachas de viento y estas rachas de viento podrían formarse tolvaneras o también un poco de torbellino sobre las zonas del norte del país. Por supuesto, tenemos que estar al pendiente de cómo van evolucionando todos estos datos. Una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera que estará dejando, ya sabemos, un ambiente caluroso y también escasez en las lluvias. Condiciones actuales, 16 grados centígrados, mucho calor, totalmente despejado en estos momentos, 2, 4 de la tarde aproximadamente, de 29 a 30 grados centígrados y a las 9 de la noche, 22, con un porcentaje de lluvia al 0%. También les tengo información para todos nuestros estados colindantes. Comenzando con el estado de Hidalgo, muy buenos días, Pachuca. Tenemos la información, 13 grados centígrados y la máxima de 30, mucho calor. Toluca de 9 a 27, Valle de Bravo totalmente despejado, Tulancingo con mucho sol. Para Tlaxcala y Ciudad de México, hoy la temperatura máxima estará oscilando desde los 30 hasta los 31 grados centígrados. Cuernavaca de 17 a 32. En el Golfo de México tenemos a Tuxpan con un cielo totalmente despejado, mínimas de 24 y máximas de 32. Veracruz también un ambiente de cálido a caluroso. Y en Jalapa, una mínima de 17, registrando su máxima de 29 grados centígrados, con un cielo mayormente soleado. Hasta aquí toda la información en la tercera y última sección del clima de hoy lunes. Mañana martes ya saben que regresamos con todo para iniciar ese día. Nosotros continuamos con más. ¡Gracias!